¡Arriba, arriba, arriba, bello! Yo te vi, yo te vi ¿Cómo te diste? Yo te vi, yo te vi Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplica no me lo implore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdones Aunque me duela Digo, así no vuelvo Te lo aseguro ¡Arriba, arriba, arriba! Yo te vi, yo te vi No me diste Me dalió, me dalió Lo que me chiste Yo te vi, yo te vi No me diste Me dalió, me dalió Lo que me chiste Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi No me diste Me dalió, me dalió Lo que me chiste Yo te vi, yo te vi No me diste Me dalió, me dalió Lo que me chiste Uy, yo te vi ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Viva!